Yo soy Jesús, ¿sabían ustedes que hay siete yo sois en el libro de Juan? Yo soy, vieron varios, vieron como cinco ahí, no todos, pero vieron algunos. Por ejemplo, él dice, al final, ¿qué vieron? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Muy bien, Life Kids pueden salir, excelente. Dice también, soy el pan de vida. Dice en Juan 11, yo soy la resurrección y vida. Uno que vamos a ver, creo, la próxima semana, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y la verdadera es la que sigue. Yo soy la vid verdadera. Y hay más, hay más. Eso solamente son los cinco. Y nosotros nada más vamos a ver cuatro en esta serie. Nada más cuatro de los siete yo sois. Hoy en Juan 10, 11, vamos a ver el primero. Que dice, yo soy el buen pastor. Vamos a ver juntos. Juan 10, 11. Dice, yo soy, todos díganlo conmigo, Yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Entonces, Jesús es el buen pastor. ¿Y qué significa que si él dice, yo soy el buen pastor? ¿Qué significa? Por naturaleza, por lógica, ¿qué significa? Que hay malos. Yo soy el buen pastor. Significa que hay pastores malos. Que hay otros que no dan su vida por las ovejas, sino que no les importa hacer daño a las ovejas. Hay como en Hechos, cuando dice Pablo, me voy y van a venir lobos. Dice, cuidado, cuiden el rebaño, porque van a venir lobos. Que van a buscar, infiltrarse y comerse a las ovejas. Entonces, el buen pastor, y eso va para Toño aquí, ¿verdad? Los que queremos ser pastores y ser buenos, tenemos que dar nuestras vidas. De modo, entonces, me duele poner calcetines. Ahorita no sé qué pasó. Hay un disparo de millones de manchas rojas de mi rodilla para abajo. No sé qué pasó. No tengo tobillos. Está todo hinchado. Estoy... La artritis psoriásica ahorita como que se disparó. Y no sé qué lo causó. Fue... Después está en la casa de Tonito. Entonces, no sé... No sé qué... No estaba así el domingo y de repente para el lunes en la noche. Entonces, entre domingo y lunes, yo no sé qué hice, qué pasó. Pero estaban todos así. Dije, ¿qué pasó? No había tenido eso en ya varios años. O sea, un par de años desde que dejé de tomar el quitarolaco. Entonces, no sé qué lo causó. No sé qué pasó, pero... No me importa. O sea, al final del día, tengo un trabajo, tengo un llamado. Y si Dios me llamó para estar aquí, para estar pastoreando, para estar predicando, me voy a poner calcetín, me voy a poner los tenis, o predico en chanclas. No me importa, pero tengo que cumplir mi llamado. Y ustedes yo sé que tienen esa misma determinación en sus trabajos. Yo lo sé. Porque saben, si no trabajo, no como. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden dar esa misma entrega al reino de Dios? Amén. ¿Verdad? Dios necesita leones. Les he dicho, ya, más fácil, el sistema prisma, ¿sabes cómo funciona? Hay dos palomitas, palomas, hay tres ovejas y cuatro leones. Ahí están todos los niveles. Muy fácil, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Entonces, palomas, las amamos, pero queremos que las palomas se conviertan en corderos. Los corderos siguen a Cristo, el cordero, pero ningún cordero va a poder reinar. El cordero no es conocido como el rey de los animales, ¿verdad que no? El león es el rey de la jungla. Entonces, necesitamos convertir, que también es un cuadro de Cristo, tenemos que convertir corderos en leones. Pero al final del día, yo quiero que se entienda y se sepa, el IBEVMX es una fábrica de leones. Eso es lo que necesitamos. Leones que salen a rugir en las calles, que aquí está una iglesia. Leones salen a volantear. Corderitos se quedan en casa. ¿Se entendió? Seamos leones. Seamos leones. Y ¿sabes qué? Dios necesita a leones que cuiden de su rebaño de ovejas. Pero no comen las ovejas. Estos leones no. Es más, ¿quieren ver un spoiler? Está tan hermoso, no puedo esperar. ¿Puedes ir hasta atrás, hasta atrás, o es de puro empujar? No es como el mío que puedes ver, ¿verdad? No, no, es demasiado complicado. Al final del servicio, descubrí que Canva tiene inteligencia artificial y pedí, cheque. Dije, ok, quiero una imagen para el discipulado 1, para mimar a todos al discipulado 1. Entonces dije, un león que está enseñando la Biblia a un cordero. No, 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 déjalo, déjalo. Al final va a venir. Un león, así lo escribí, un león enseñando la Biblia uno a uno a una oveja en una cafetería. Tiene que ver la imagen. Está hermosa la imagen que representa el discipulado 2 porque me encanta eso de ver un león enseñando a un cordero. Lo van a ver al final. Está hermoso, está hermoso. Yo creo que eso va a ser una cosa que vamos a hacer playeras de eso. Está hermosísimo y ahí está el león con su cafecito. Está buenísimo, está buenísimo. Díselo, lo ven al final. Sí, no, 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 está buenísimo, está buenísimo. Así como que representa el discipulado 1 para animarnos porque ¿qué es el discipulado? Leones educando a corderos a ser leones. Eso es. Somos corderos al seguir al cordero pero el cordero se va a convertir en un león de la tribu de Judá porque el león es quien reina y tú y yo somos reyes y sacerdotes en Cristo. Dios espera que seamos leones. Yo simplemente esa es la forma que Dios me dio a entender cómo simplificar los rangos del sistema prisma y creo que queda mejor, ¿no? Palomas, corderos, leones. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Más fácil? Sí. Y al final del día no se tirara, son leones. O sea, la imagen, la identidad principal de Ibevayemex que ahora en adelante va a ser de leones. Entonces, yo me voy a volver un adicto y obsesivo de leones. Si me quieren regalar algo, algo de leones, ¿ok? Algo de leones, ese va a ser mi favorito ahorita. ¿Cómo? ¿Con que no me vea como un león? Que ruedas. Ah, que ruedas. Que ruedas como león, todo bien. Ok. Entonces, bueno, seguimos en Juan 10. Fíjense cómo dice en el ciclo 1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿quién es ese? Ese es ladrón y salteador. Él es ladrón y salteador. Él dice, yo soy el buen pastor. Que significa que hay ladrones y salteadores que quieren hacer daño a las ovejas. Dice, en este mismo capítulo, ¿sabían que es este mismo capítulo donde viene Juan 10. 10? El ladrón no viene sino para qué. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el ladrón? Viene para hurtar, robar, matar y destruir. Lo que el diablo quiere hacer es robarte la paz. Él quiere matar a tu matrimonio. Él quiere destruir la iglesia, destruir tu vida espiritual. Mas yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ese es el buen pastor. Él quiere que tengamos vida. Él quiere que tengamos vida en abundancia. El diablo busca destruir. Entonces, vamos a hablar de ser un buen pastor. Algo muy interesante al estudiar la Biblia, ovejas son mencionadas 200 veces en la Biblia. Más que cualquier otro animal de todo zoológico, de todo reino animal. Ovejas 200 veces. Perros son mencionados 44 veces. Gatos nunca. Pero su versión más grande, leones, sí, sí se menciona leones. Pero, ¿a poco no cuando alguien te dice que parece su oveja? Lo tomamos como insulto, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? O sea, oveja, como que suena como algo negativo, ¿verdad? Y bueno, pues con razón. ¿Has visto alguna oveja hacer algo fenomenal? ¿Algo espectacular? ¿Has visto alguna oveja en un circo? Nada más lo que hacen muy bien la oveja es de barbacoa. Para eso es excelente. Pero, ¿pero cuándo has visto una oveja entrenada y que hace algo fenomenal? Pues nunca, nunca. Entonces, la verdad, aunque suena a insulto, es muy apropiado el nombre para representarnos a nosotros. Porque hay cuatro retos que quiero darles, cuatro retos de ser ovejas. Mira, déjame describir las ovejas y se van a dar cuenta cómo es que son muy como nosotros. Número uno, las ovejas se pierden fácilmente. Se pierden fácilmente. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es? Todos nosotros. Todos nosotros nos descargamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. ¿Verdad que nos distraemos fácilmente? No, me están sentados aquí. Ah, sí, de repente le vas a un comentario. Oye, mañana sí, sí vamos a salir entonces. ¿Qué tiene que ver con lo que se está escuchando? Y se empieza toda una plática y bueno, no sé, ¿ya viste los precios? Pues déjame checar. Estás en la iglesia escuchando el mensaje y ahora estás checando precios de una actividad mañana. ¿Verdad que nos descargamos fácilmente? Nos distraemos, nos desviamos de volada. Somos ovejas. Somos como ovejas. La segunda cosa que hacen las ovejas o segunda característica, no tienen defensa. No tienen colmillos, no tienen alas, no tienen este, garras, solo pueden decir bájale. Esto mal hiciste, horrible, terrible hiciste. Es toda, esa es su defensa, ¿cómo se defiende de los depredadores? O sea, no tienen nada para defenderse. Número tres, las ovejas son muy necias. Necias, necias, necias. ¿Sabían que las ovejas no tienen reversa? No tienen. Entonces, cuando ellos se atoran, ¿saben lo que hacen? Van para adelante y se atoran más. No tienen manera de reversa, o sea, no, son bien necios, nada más, ahí van, para adelante, para que se atore más. ¿Esa es la foto para necios? Ok. yo tengo mejores. ¿Sí o no somos ovejas? ¿Sí o no somos necios? Sabemos que no debemos hacer tal cosa y lo hacemos. Sabemos que debemos hacer tal cosa y no lo hacemos. somos necios. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan durante la pandemia un mensaje donde estaba predicando necios, necios, y me sacaron un sticker así, con la cara así, y decían necios. Puros tickets pedidos de mí, no hay ninguno bonito diciendo ay, qué bonita, besos, te amo, nada, necios. Puros así. No sé si han visto el video por Facebook o esos reels que pasan donde una oveja está atorado. Entonces alguien ayuda y lo saca y luego pum, 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 y se vuelve a caer en el mismo lugar del ojito nada más dos metros más adelante. ¿Sí lo he visto? Brincón, ay, sí, estoy libre. Y otra vez atorado y dices, qué menso, pero así ¿a poco no somos así? Vamos, no se hagan los santitos, no se hagan así. Ay, eso no soy yo, yo sí soy responsable. Necios que somos. Y las ovejas, yo no sé por qué decimos, blanco como lana, ¿sí o no decimos? Blanco, ¿han visto lana en las ovejas? Parecen rastas de vagabundos que no han vivido una casa ni una cama ni se han bañado por tres años. Están sucias. Las ovejas son sucias. Ve, no puede limpiarse, no puede limpiarse, ni quiere limpiarse. Entonces, ¿a qué conclusión voy con todo esto? Ok, este mensaje es muy, de mucho ánimo, pastor. Wow, me hace sentir muy bien, soy una oveja, este, que me pierdo fácilmente, no tengo defensa, soy necio y sucio. ¿A qué vamos con esto? que las ovejas necesitan de un pastor. ¿Nada? Necesitamos de Jesús. Estamos perdidos sin un pastor. Estamos perdidos sin Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Perdidos. Necesitamos de Jesús. Ahora digan, yo soy el buen pastor. Jesús es un buen pastor. ¿Qué hace un buen pastor? Cuatro cosas. Y esos son los puntos de nuestro mensaje hoy. ¿Qué hace un buen pastor? Número uno, un buen pastor guía a sus ovejas. Las guía. Fíjense como Salmo 23, ¿se acuerdan? Salmo 23, 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En Juan 10, donde él habla de que es un buen pastor, dice, a este, el buen pastor, a este abre el portero y las dejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Saben por qué algunos no toman buenas decisiones ni siguen a Jesús porque no conocen su voz? Puedes conocerlo como Salvador y no conocer su voz porque su voz es la palabra y si no estás en la palabra imposible que lo sigas. cuando él llama no lo oyes cuando él dice ve por allá no le haces caso y se comprueba que somos ovejas mesias que nos desquerreamos fácilmente porque tenemos que escuchar su voz ¿reconoces la voz de Jesús? ¿la conoces? ¿la reconoces? en la casa de amistad hemos aprendido que la voz de Dios es un murmullo ¿verdad que sí? él no grita él no es como Scott cuando predica yo quita el micrófono aquí hablo sino que Jesús él habla de una manera muy quieta y habla muy muy bajito para que los que estén atrás se cambian de asiento y se vayan al frente porque si no no oye y Dios así habla adrede para que te tengas que acercar a él ¿se me explico? porque nosotros queremos oye estoy estoy viendo el live tools en youtube live y ahí ponen su celular y mientes están colando su ropa están doblando están haciendo otras cosas no estás escuchando y le hacemos lo mismo con Dios aquí estoy en mi trabajo Dios ¿me quieres? háblame pero con Dios no funciona porque Dios él habla bien quietito entonces dice Dani Dani necesito que y si Dani es sensible a la voz de Dios estoy muy lejos necesito acercarme mande Dios mira necesito que hagas esto sí Dios ve como se acerca para poder escuchar ¿sabes que hemos aprendido esto? Dios no grita ¿sabes quién se grita? el dragón el diablo grita él grita las mentiras en las noticias por todos lados y si tú no estás acercándote a Dios para escuchar su palabra su voz cierto su silbo muy bajito y su murmullo vas a nada más hacer caso a las mentiras del mundo videojuegos películas canciones en la radio noticias todo nos está gritando mentiras y nosotros oh bien contentos con las mentiras y ¿cuándo vas a acercarte al murmullo para escuchar la verdad? es imposible que el pastor nos guíe si no estamos escuchando su voz ahora yo podría estar en un auditorio lleno de mujeres y sabemos que si el auditorio está lleno de mujeres hay mucho ruido de plática y te prometo yo puedo llegar 15 minutos tarde entrar y reconocer donde está gloria ¿por qué? porque la conozco conozco su voz entonces pueden estar todos todos hablando pero ay ya sé donde está gloria y directamente ¿por qué? porque la conozco ahora 50 hombres si tú juntas 50 hombres todos van a estar en silencio porque todos están viendo el juego ahora si yo si tú entrar ¿reconocerías la voz de gloria? si no es porque no la conoces o porque no has pasado mucho tiempo con ella si la conozco pero no has pasado mucho tiempo entonces no sabes el sonido de su voz por eso cuando mis hijos estábamos en la tienda o algo así dije oye te estuve hablando y no me hiciste caso no te oí no te preocupes con esta disciplina o sea ¿pero qué pasa? muchos papás no disciplinarían ah bueno no me escuchó no me oyó no es culpa de él es culpa de ellos y créeme que sintonizaron el sonido de mi voz bien chido la siguiente vez entonces dije no te preocupes no me oíste estabas distraído esto te va a enseñar a hacer caso y escuchar la voz de papá y mamá porque si te hablan tú debes escuchar por encima de todas las cosas y si no necesitamos sintonizar un poquito mejor y entre más sintonizamos tu oído uno se va a agarrar más filo para poder reconocer escuchar mi voz y hacerme caso inmediatamente pero que hacen los papás hoy bueno escuchó no es su culpa había un chorro oído y que tenemos que educar a nuestros hijos a escuchar nuestra voz y hacer caso eso no es una excusa aceptable no te oí perfecto te ayudo a desarrollar tu oído así en serio no estoy bromeando suena chistoso tal vez porque vivimos en un mundo payaso hoy así debe de ser porque porque conoces a tu mamá y papá y pasas mucho tiempo el que no oigas está muy mal cuantos llevan muchos años conociendo a Cristo y no oyen su voz hay mucho ruido en el mundo ¿verdad? el jefe gritando en el trabajo los hijos gritando necesito una nueva mochila compre el cónyuge o la cónyuge esposa esposo gritando hay mucho es difícil oír la voz de Dios lo que me encanta si tienes la foto ahí es nuestro perro Moses que duró 13 años aquí le está hablando con salchicha en la mano yo callado llega un punto ahí donde camino con él con la correa y luego llegaba a quitar la correa y hasta caminar sin correa de este lado porque siempre deben caminar del lado izquierdo luego quitaba la correa y la persona estaba de ese lado con la salchicha que amaba la salchicha y sin correa de este lado caminando hey Moses ven 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 y sabes lo que hacía se pasaba hasta de este lado porque decía estaba entrenado solo oye la voz de su amo eran cosas que hacía en frente de todos como para mostrar el entrenamiento excelente de nuestro perro Simba bien chistoso checa esto como de cien mil carros pitando sabe Simba en la cocina llegó Gloria y no escucharon pero llora si escucharon llora y sigue llorando como que ya ya está cuando va a entrar lo está distraído y luego y luego la luz prende corrió a la puerta ahora que está haciendo era más tremendo cuando vivimos en la Jusco como es que nuestros dos perros sabían que la camioneta porque abre para todos no era una con control entonces nuestra nuestro edificio estaba lejos y era como un estacionamiento público pero de la de la unidad habitacional y la el portón se abría pero porque lloraba con esa apertura cuando se abría se abría se abría pero sabía no sé escuchaban las llantas sabían por el oído de que ese es el carro nuestro entonces ellos así antes de que abriera el portón ellos ya estaban sabe por qué porque conocen así tú y yo debemos estar atento y sensible al movimiento y a la llegada a la presencia y al sonido de la voz de nuestro señor jesucristo así me estoy explicando hermanos se entendió ahí jesús llama sus ovejas por nombre wow esta historia me llegó es es de la vida real de craig bruschel que del pastor de life church que normalmente pues no recordaba el nombre de las personas y después de un servicio le gusta ponerse ahí abajo para saludar a gente y todo y como que llegó una chava y venía acercándose y de repente no sabe cómo se acordó de su nombre había venido una vez hace como tres semanas no era para recordar su nombre y pum le entró su nombre y le dije eh que onda Andrea como estas empezó a llorar así nomás empezó a llorar porque de milagro él se acordó y no pudo creer que se haya acordado de su nombre y dice yo pensé que a nadie le importaba que nadie se daba cuenta si estaba o no y pensé después del servicio pues ir a la casa a quitarme la vida pero dice pero si el pastor se acuerda de mi nombre entonces cuanto más Jesús llama sus ovejas por nombre porque él si nos conoce a veces nosotros no escuchamos porque no conocemos bien a él él si nos conoce se acuerda en Apocalipsis conozco tus obras él nos está observando él nos está viendo y nos llama por nombre y nos saca del rebaño del redil y nos guía es su trabajo guiar ¿cuál es nuestro trabajo? seguir seguir entonces conócelo por eso tenemos casa amistad conócelo por eso tenemos disipulado uno conoce a Jesús aprende a escuchar su voz y reconocer porque nuestro trabajo es seguir al buen pastor él va adelante él nos llama y tenemos que estar escuchando para conocer su voz y responder amén muy bien vamos con el segundo ¿qué hace un buen pastor? un buen pastor pro de para sus ovejas dice Jehová es mi pastor nada me faltará digan eso nada me faltará nada me faltará es mi pastor no me hace falta nada él es todo yo no necesito más que él si yo soy feliz o triste en base de tener o no algo más fuera Jesús soy idolatra eso se llama idolatría no necesito Jehová es mi pastor si es tu pastor nada te falta él provee todo lo que necesitas en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma a veces nos preguntaban ¿eh hijo estaría bien si solo tuviera ¿verdad? híjole estamos bien como familia pero híjole estuviera mejor si tuviéramos ¿a poco no somos así? que si damos tuviera pues un mejor celular este está bien lento y me quita y me desespera si tuviera eso estaría pudiera estar así mi matrimonio estaría bien si solo pudiera perder unos kilos mi esposo mi esposa mis hijos estarían bien si solo sacaran nueve en las calificaciones no ocho ¿verdad que siempre estamos pensando en lo que nos falta? Jehová mi pastor nada me faltará si sientes que algo te faltas porque Dios no es tu pastor ¿escucharon eso? si sientes que algo te faltas porque Dios no es tu pastor en lugares de delicados pastos me hará descansar ¿ustedes sabían que las ovejas no se acuestan si tienen hambre? escuchen esto es increíble Dios provee y señal de eso es que dice en lugares de delicados pastos me hará descansar las ovejas no se acuestan si tienen hambre que significa Dios ya me alimenta no tengo hambre me acuesto porque no tengo hambre ovejas no se acuestan si hay tensión con otras ovejas entonces Dios nos dio Mateo 18 para que si tengo broncas vaya y hable porque no voy a poder estar en paz si estoy en tensión con otra oveja entonces arregla tus problemas y por eso tenemos Santa Cena dos veces al año para forzar a los que son necios que no arreglan sus problemas bueno tienes que arreglarlo porque no puedes acostarte si estás en tensión ovejas no se pueden acostar si están con tensión y tampoco pueden acostarse si tienen miedo si ellos sienten que hay una amenaza no se pueden acostar entonces cuando dice que él me hará recostar en delicados pasos es porque él me da seguridad él quita mis temores él me ayuda a estar en paz con otros hermanos y otras personas él me alimenta entonces una oveja no se acuesta si tiene tensión si tiene miedo si está con hambre pero como Dios nos alimenta y nos ayuda a tener paz con otros y estar en paz sin temores podemos acostarnos porque él nos alimenta y si no pues vente a la iglesia aquí te alimentamos ve a casa de amistad ahí te alimentamos junto a aguas de reposo me pastoreará ¿qué es pastoreará? me guiará junto a aguas de reposo me guiará las ovejas no beben con aguas corrientes tiene que estar quieto el agua entonces él me lleva a donde está todo quieto para poder beber bien luego dice confortará ¿qué? mi alma el alma consiste de emociones sentimientos intelecto mi mente y mi voluntad él conforta mi alma él refresca mi alma por eso venimos a la iglesia para que nos conforte el alma tenemos allá broncas afuera tenemos lobos allá afuera tenemos aguas corrientes allá afuera mucha tensión temor allá afuera por eso venimos a la iglesia para que nos conforte nos refresque él provee para nuestro cuerpo pero también provee para nuestras emociones ansiedad es lo que reina hoy ¿verdad que sí? y la pandemia lo aumentó cañón la gente está tomando más drogas y pastillas hoy que en la historia humana nunca y ahora eso es normal lo que antes se daba a gente en el hospital maníaco hoy todo el mundo lo toma es normal es normal tómate esos dos y acuéstate que si conociéramos hace 20 años solo los locos en los hospitales encerrados tomaban eso la ansiedad es lo que reina hoy ¿por qué? porque no conocen al buen pastor pero entonces tú que sí lo conoces se debe ver una diferencia en ti que vean paz en nosotros ¿y saben por qué? ¿y saben qué? esto lo he explicado en otra serie pero a veces por eso Dios permite problemas y pruebas en nuestra vida solo para enseñar a tus amigos lo que cómo se ve la paz entonces cuando viene prueba reacciona bien no pierdas la cabeza porque te están viendo y tú y yo dice hebreos y según a corintios dice que somos espectáculo para el mundo ¿qué show están viendo? ¿eh? ¿qué show? ¿qué show? dales un show de paz número tres el buen pastor corrige a sus ovejas corrige dicen Job fíjense y aquí bienaventurado digan bienaventurado bienaventurado ok muy pobre eso pero está bien vamos a trabajar en que lo hagan con más ganas y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga ¿eh? bienaventurado el que Dios me no quiero ser bendecido bendecido por Dios esa bendición no gracias bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no menosprecies la corrección del todopoderoso porque él es quien hace la llaga y él la vendará él hiere y sus manos curan a ver déjame explicarlo esto rápido un pastor bueno un pastor de amor ve a una oveja que cada rato está descarreando porque es necio necia entonces dice híjole a cada rato se está alejando el rebaño a cada rato está faltando a la iglesia a cada rato está faltando el discipulado a cada ¿sabes qué? uno de estos días cuando estamos cerca de un precipicio esta oveja se va a descarrear y se va a caer porque ¿saben qué? no lo dijimos pero también las ovejas son bien ciegas si tienen la vista muy corta no ven no ven bien de lejos entonces no va a ver que hay un precipicio ahí va a pensar ah pues es un bachecito ahí no no hay piso solo caída libre entonces dicen las ovejas si andan descargando mucho ¿saben lo que hace ese buen pastor? va y agarra esa oveja toma la vara que es una cosa de como así más o menos tiene una bolita muy dura la toma y le rompe la pata dice no manches eso es un pastor ¿es así como cuida? sí lo está cuidando te voy a decir ¿cómo? le rompe la pata y luego la carga en sus hombros y lo que hace es que la carga y la carga y la carga y hasta se desarrolla una relación muy íntima con el pastor hasta casi casi se convierte en la mascota del rebaño mejores amigos ¿por qué? porque lo disciplinó y ahora lo carga y le muestra amor y le ayuda hasta que se sane y ahora ha pasado tanto tiempo con el pastor que cuando baja y anda por acá la oveja le sigue y a donde va el pastor la oveja le sigue porque ahora se siente a gusto estando con el pastor no se quiere alejar del pastor y ahora no importa a donde vaya aunque no vea precipicio no hay peligro para esa oveja nunca va a caer en un precipicio porque siempre está pegado al pastor si me si entendieron eso es lo que debe hacer un buen papá con sus hijos no romperles la pata no quiero ver a Juan la próxima semana de repente vamos a ver una epidemia todos los jóvenes aquí ¿qué pasó? es que mi mamá me disciplinó y luego mi papá disciplinó a mi hermano y ahí andamos todos con muletas sería oye eso sería un buen reel próximo próximo domingo siete personas con las piernas rotas Malena no te descarrie no te descarries ahora tampoco estoy diciendo bendito Dios por la disciplina disciplíname padre rompame la pata a ver y tampoco lo que estoy diciendo es que hay que reconocer muestras de amor porque no se siente como amor cuando en el momento estamos pasando por ello hay un chavo que pues estaba en la universidad conoce a una buena chica de la iglesia y pues como que quiere pasar tiempo con ella y ella era niñera entonces él pues iba de niñero con ella pues yo te ayudo yo te acompaño entonces eran niñeros juntos y en uno de esos estaban cuidando una niña de ¿cuántos años de edad? no dice creo que como cinco años o sea era chiquita la niña y de repente estaba un ventilador y no tenía tapa y ahí iba la niña para meter el dedo para tocar entonces lo que hace es que él como hombre la taclea o sea está a punto está cerca entonces va y hasta salta y la empuja la tumba ¿verdad? bueno pues le empieza a llorar odia a este chavo o sea ya no quiere verlo nunca siempre cae mal y no pudo darse cuenta que fue el acto de mayor amor que pudo haber hecho ustedes lo entienden ¿verdad? porque ya están grandecitos pero espiritualmente a veces somos como la niña no me haces Dios ¿por qué me pasa eso? ¿por qué me tiene que pasar eso? ¿por qué me tiene que pasar eso? y no entiendes tal vez es el mayor acto de amor que Dios está aventándote tumbándote porque te está salvando de algo mucho peor y tú te estás quejando de que te tumbó y te pegaste pero por lo menos tienes tu dedo intacto ¿qué prefieres? yo prefiero mis dedos ¿amén? ¿si agarran la enseñanza ahí? ¿han visto? hay un video tan buenísimo lo compartí no me acuerdo cuando porque en Apocalipsis hablamos de los ángeles guardianes y luego dije pero a veces se siente así porque vi uno en donde un chavo está caminando y todo eso y le avienta a una persona así le quita le tira no sé qué y tú estás pensando ¿qué patán es este? y luego te vas dando cuenta que le avienta porque viene un carro ¿no? le quita esto para que ¡eh! ¿qué pasó? porque ahí viene algo que le iba a atropellar y todo entonces es como que tenemos ángeles guardianes pero a veces se siente como esto mejor ¿no? no se siente como que ¡ay! yo te rescato y entonces se siente como que me apuja me hace esto me quita me hace que caiga las cosas pero al momento de yo reaccionar me salvó sí, sí se siente como ¿qué traes? ¿por qué te portas tomándome conmigo y te estás salvando? en Hebreos 12-11 dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser ¿qué? causa de gozo no pues no se siente chida la disciplina es causa de tristeza pero ¿qué logra? ¿qué logra la disciplina? si pasas por ese puente molesto de tristeza y que quita el gozo ¿cuál es el resultado final? da fruto ¿qué? ¿sabes por qué hay tanta violencia hoy? porque los padres no están disciplinando a sus hijos es directamente relacionado disciplina causa fruto apacible apacible de justicia porque hay injusticia y corrupción porque hay violencia porque los padres en los ochentas dejaron disciplinar su porque la psicología entró para decir no, no, no eso está mal no los disciplines es más no digas no lo vas a traumar ¿y qué tenemos hoy? mira el feminismo por los feminicidios no no es por culpa de la masculinidad tóxica es culpa de mamás y papás y hay una epidemia de madres solteras que son los que menos disciplina la presencia de un hombre un padre es cañón ¿han visto esos videos? la mamá se está peleando con sus hijos ándale hijos levántense ándale ¿por qué no hace qué? y luego ve a ese papá y dice ¡eh! ¡ya pasa! ¡baja y sube! y los niños salen corriendo y hasta se ponen y están listos para subirse al carro en pijama ¿qué haces con tus pijamas? ¡cuístete! y ellos así están perdidos se ponen la mochila listo para irse con sus pijamas ¿qué estás haciendo? ¡ah sí, sí, sí! o sea la presencia de un padre aún hoy mi nieto era otro porque William no estaba normalmente él es bien lindo y dulce y cariñoso me viene me abraza él se comporta viene en la iglesia William está en Acapulco hoy ni se paraba para cantar no me vino para abrazar yo voy para él para abrazar y él como que ¡ah! la diferencia con la ausencia de un hombre de un padre y esa es la epidemia que vivimos hoy ahora si estás en esa situación no estoy diciendo que está perdido todo por eso la iglesia está importante para que tus hijos tengan la presencia de masculinos en su vida pero entonces ustedes hombres en la iglesia no nada más estén en su onda sé papá o no papá sé tío entonces sé tío de los jóvenes ¿amén? no se me duerman la iglesia necesitamos hombres que no no más están en su mundo y ¡ah! yo soy lo mío y mis hijos ¡eh! no, no, no estamos en una iglesia sabes que en la cultura judía todo es de comunidad y si no está el papá pues los demás hombres son papá para esos hijos tanto para proveer como para corregir todos se hacen comunidad para asegurar que los hijos no falte la presencia de mamá y papá mujer y hombre porque necesitamos las dos cosas pero esa es la razón por la que hay más violencia y más injusticia y corrupción que nunca porque no hay disciplina porque disciplina da como resultado a pasibilidad y da por resultado justicia a los que en ella han sido ejercitados ¿qué? la disciplina entonces no disciplines pero entonces no te quejes de la violencia y la injusticia quieres aplacar a tus hijos para eso es pero hacerlo bien si lo haces mal eso se llama abuso y tú mereces cárcel mereces cárcel si lo haces bien te aman y te aman más que antes de que los hayas disciplinado si lo haces bíblicamente si lo haces bien es en serio cuando primero entró este Barbie en nuestras vidas con Mateo llegaban a dejar a Mateo con nosotros y él se comportaba de una manera eso es antes de que se haya casado y se comportaba de una manera y Eric entonces con la confianza en una de esas ocasiones hablando con Barbie tenía el permiso de cuidarlo y si fuera necesario porque eran un par de días disciplinarlo cuando haya pasado todo y disciplinó a Mateo una vez lo llegó a disciplinar cuando pasó todo eso ni a Paulina ni a Gloria ni a nadie le iba y le corrió a dar un abrazo y decir ay los voy a extrañar a nadie más que Eric a Eric que no era su papá Eric el único de la casa que si lo disciplinó es el único a quien abrazó con el mayor cariño ¿me están agarrando la onda? lo que te estoy diciendo no es fabricado hermanos lo que te estoy diciendo es real es bíblico un buen pastor corrige a sus ovejas y por último un buen pastor número 4 protege a sus ovejas protege a sus ovejas dice en el salmo 23 vamos a leer ahí hay muchas cosas que voy a explicar de este pasaje porque es que el salmo 23 es el mayor pasaje de pastor y ovejas ¿sí o no? entonces estamos estamos estudiando este capítulo y Juan 10 lo dice en salmo 23 del 4 al 6 la segunda mitad de este capítulo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ¿por qué? ¿por qué? porque tú estarás conmigo y si el buen pastor está conmigo me va a proteger tu vara y tu callado me infundirán aliento vienen las dos cosas ahorita lo voy a explicar las dos cosas vara y callado aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Dios no promete que no vas a tener angustiadores pero él promete cuidarte protegerte para que no tengas que tener miedo ni esconderte delante de ellos sino poder sentar a la mesa y desayunar y comer enfrente del enemigo si me agarran la onda y que no te ay no está ahí está ahí está que no lo vean sino él te puede dar esa protección y cuidado y seguridad que enfrente de mis angustiadores me prepara y me siento y como delante y todo tranquilo unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en donde en la casa de Jehová moraré por largos días dicen en inglés eternamente moraré para siempre la diferencia entre el cristiano y el inconverso no es nosotros no tenemos broncas y ellos sí llueve sobre lo justo e injusto a los dos vienen las broncas los dos sentimos terremotos los dos tenemos pruebas la diferencia es yo paso por el valle de suma de muerte con Dios y ellos no sin Dios pero esa es toda la diferencia del mundo pasar una prueba con Dios y pasarla solo es un mundo de diferencia dice tu vara y tu callado me infundirán aliento ahora la vara como ya dijimos esta es una vara es más o menos ese largo y al final tiene eso ahora lo que ustedes saben es que los pastores que en ese tiempo eran profesionales o sea a eso se dedicaban y la vara era una cosa que podían lanzar como una flecha que le pegaban al blanco cada vez entonces usaban esa vara aparte de para disciplinar a las ovejas y romper patas las usaban para proteger a sus ovejas contra leones osos y lobos tenían una puntería precisa pero el punto aquí es Jesús nos protege y nos infunde aliento en que él tiene la vara no nada más para disciplinarnos a nosotros sino para protegernos contra el enemigo y también tiene un callado para que es el callado el callado es largo la vara más pequeña porque es dura y esto es largo y tiene un gancho porque la vara el callado es para recoger es para acercar ven de para acá me estás descarriando ven aquí o está atorado a mitad del precipicio colgando para morir y nos agarra y nos dice ven de para acá y luego toma la vara pero por lo menos nos recogió nos ahí está la justicia y el amor de Dios ven nos ama nos nos abraza nos cuida pero también disciplina porque es justo es santo y él tiene las dos cosas no puedes tener una sin la otra si no no es un Dios justo dice unges mi cabeza con aceite ¿sabes por qué? esto les va a dar un poco de asco pero unge tú unges una oveja con oveja con aceite para que cubra toda la cara porque si no entran moscos en la nariz y dejan huevecillos y larvas crecen y van hasta el cerebro y los vuelve locos hasta empiezan a golpear la cabeza en contra de piedras está porque porque los están irritando adentro y no pueden deshacer entonces el el buen pastor cubre la cabeza con aceite porque el aceite es un repelante contra esos moscos no pueden no pueden dejar los huevos con el aceite y el aceite es un cuadro de que el espíritu santo entonces nos da el espíritu santo y tenemos que andar en el espíritu y no seguir la carne sino seguir el espíritu porque entonces vamos a estar protegidos si no ve por el mundo métete en caca y ve cuántos moscos se te va a meter hasta el cerebro porque ahí viven ves cómo nos protege y luego dice esto está bien bonito bien pequeño mi copa está rebosando cuál es nuestro lema de este año por eso lo puse quiero que sea antes de la bienvenida ok a la otra la bienvenida quiero que cada antes de cada bienvenida veamos el lema de este año cuál es el lema llenura y cómo se ve representado llenura rebosando una copa rebosando quieren aprender algo cultural muy interesante en la cultura oriental con los judíos en especial cómo le hacen saber a la persona que te está visitando en tu casa como que ya es hora de dormir no te quiero ofender no te quiero correr de mi casa pero como que ya ya necesito acostarme y dormir entonces qué hacía mientras que está la cena si te seguían sirviendo estás bienvenido a quedarte cuando ya te acabas de todo y no te sirven es porque ya es un código es un código ya no me sirvió ya es tiempo de irnos a vos ok no pues estuvo bien padre y dices wow ok no le dije nada y suco cuando dice entonces qué significa mi copa está rebosando nunca se cansa de ti siempre tienes un lugar con él nunca tienes que sentir ok ya me tengo que ir ya va no no está rebosando significa que no hay fin del convivio la comunión que Dios quiere tener contigo si me estoy explicando ahí wow qué bonito cuadro de ahora adelante vamos a adaptar esto en el el IMEX me gusta no tengo que decir nada y todo el mundo sabe cuando ya es hora de irse por eso dice fíjense mi copa está rebosando y luego dice y en la casa de Jehová moraré ¿por qué? mi copa está rebosando no tengo que irme en inglés no dice por largos días dice para siempre moro para siempre o sea es eterna la morada ¿por qué? porque mi copa está rebosando nunca va a llegar a estar en vacío diciendo ya no está rebosando vamos a morar siempre con él déjame terminar con este pasaje Lucas 15 4 al 6 que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso ¿por qué los pone sobre su hombro gozoso? ¿eh? porque le rompió la pata no te lo dice pero cuando estudias tú sabes porque es una oveja perdida se descarrió en este caso no usa el lenguaje perdida porque está hablando del inconverso el inconverso hay o sea hay que preocuparnos por los inconverso si dejamos a los que están rescatados en el rebaño de la iglesia por ir tras la oveja perdida está bien ¿por qué? porque necesitamos alcanzar a los perdidos por eso volanteamos hermanos algunos están en su redil cuidando su redil tanto que no dejan a los o las ovejas propias por ir tras las ovejas perdidas no sé si estoy hablando a alguien esta noche pero necesitamos ir tras las ovejas perdidas y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido mi pregunta ¿eres tú una oveja perdida que necesita ser rescatada esta noche por Jesús? o tal vez no perdida no inconverso creo que todos son creyentes aquí presentes pero ¿qué estamos haciendo para traer ovejas perdidas? amén yo quiero tener que presentar el plan de salvación cada domingo hermanos yo quiero que rescatemos ovejas perdidas cada semana ¿les parece? ¿me ayudan? ok pero déjame hablarte a ti que tal vez tal vez no sé tú eres una oveja que no está muy cerca del pastor había una clase y un maestro de drama con sus alumnos y el maestro toma el salmo 23 y empieza a citar el salmo Jehová es mi pastor nada me falta y con toda elocuencia él recita todo el salmo 23 delante de sus alumnos pero luego él pide un alumno porque supo que era cristiano y dice oye Alberto dilo tú por favor y empieza Alberto a leer o decide memoria más bien dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma aunque ande en valle de sombra de muerte no te veré de mal algún porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa de Jehová moraré por largos días cuando terminó el alumno no había ojo que no estaba lleno de lágrimas dijo el maestro yo conozco el salmo pero él conoce al pastor entiende la diferencia una cosa es recitar con poder una literatura otros que conozcas al pastor también que cuando hablas de él te rompe el corazón te ministra te llena de todas las emociones hermanos les reto que conozcan a su pastor de ese nivel vale pasa tiempo en la palabra todos los días esas son las cuatro cosas que pasamos tiempo tiempo el primer día de la semana está aquí en la casa la primera hora del día pasa tiempo con el pastor luego en tu tiempo disipulado y tu grupo pequeño si tú no más esas cuatro cosas te dedicas a pasar ese tiempo este año 2024 va a ser otra cosa para ti tu relación con el pastor con Dios va a ser como nunca la habías tenido solo tienes que pasar tiempo dale ese tiempo conoce al pastor vamos a orar padre celestial gracias por tu palabra por ministrarnos de esta manera algunos aquí esta noche están tal vez perdidos y necesitan guía tú eres el buen pastor y tú nos guías ayúdales guíales señor algunos son bien necios y por más que escuchan no hacen caso por más que se les dice por más que tú le muestras tu amor no hacen caso Dios tal vez necesitan de tu corrección te voy a pedir como buen pastor corrígelos disciplinalos rompe esa pata si es necesario para que se acerquen a ti y crezcan bien cerca de ti tanto tanto que cuando ya se sana el hueso nunca van a querer alejarse de ti algunos aquí señor la verdad es que están muy necesitados tienen grandes necesidades por favor sé proveedor para ellos que ellos pueden ver tu provisión y saber wow con Dios no me falta nada y señor para los que se sienten o están bajo ataque directo está en una guerra espiritual el enemigo está atacándoles por favor provee esa protección que sólo tú como buen pastor puedes proveer tú eres el buen pastor te amamos ayúdanos a ser pequeños pastorcitos y como tú ir tras las ovejas perdidas y traerlas a tu redil a este rebaño a tu familia para que reciban a Cristo y sean tus hijos señor por favor ayúdanos a conocerte mejor conocerte más conocer tu voz te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús amén